¡Suscríbete y activa la campanita! Ahorita lo estoy grabando desde las 7. Miren, lo estamos conectando porque este juego lo va... Creo que va a ser uno de los juegos más padres o más chidos que he jugado, ¿ok? De carreras, ¿ok? Porque el más padre de rol es el Minecraft. Y perdón si se escuchan sonidos así por decir externos, ¿ok? Que no sea mi voz. Y estoy un poquito ronca, perdón. Pero, uy va, eso que... Pero, perdón, ¿o qué? Porque lo estoy grabando en la noche y en la noche todos se ponen a ver videos en mi casa. O sea, ¿sí qué? Y si seguramente hayan visto un videojuegos del hambre. Y si sigo vivo, compañero, en una pequeña pausa y regresamos. Y ya empezamos, compañero. Mira, 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 eso está súper guapo. Ok, tengo los audífonos, no sé si ustedes lo escuchen si quieren que haga video reacciones. Vean, todo guapo, compañero. Llega. Ok, ok, ok. Así es como a mí me gusta, ¿ok, compañero? Uy va. Miren, voy en cuarto. O sea, este carro está súper guapo, ¿ok? Miren, vean, vean, vean la velocidad. Ok. Sí, llegamos a 10 likes. Espero que les guste también como a mí, ¿ok? También les puedo traer Geometry Dash 2.0, ¿ok? O cualquier juego, ustedes solo digan. Ok, vengan. Casi choco, casi choco, casi choco. Eh, hacia arriba para desactivar el Nitro, ¿ok? ¡Oh! Estos, eh, el Nitro se descontrola, ¿ok? Con el Nitro se descontrola bastante, compañero. Sí, buen trabajo, ¿ok? Eh, tu piloto es malo. No es material para los Royals, pero malo no es. Ok, ¿vale? Ok. O sea, sale o yo qué sé. Me, hola, me agacharon. Ey, suspira, te acobras tus acrobacias. Perdón por mi lectura. Están trayendo una, ¿ok? Atención que no queremos, va. Deshazte de tus fans. No veremos en el garaje de Kim. Ok, ok. O sea, eso yo casualmente no lo leo. Pero ya que es como el primero, ¿ok? Oh, qué padre, qué padre. No le podemos pelar, ¿eh? No le podemos escabuir. Ok. Parecía mantequilla, ¿ok? O sea, soy una mantequilla. Ok, soy mantequilla, soy mantequilla. Solamente pienso que soy una mantequilla. Yo. Ok. Esto por acá. Ahí había no sé qué. Uy, va. ¿Qué te toca, no? Pues yo también, compañero. O sea, si no me hubieran agachado. Uy, va. Tú, compañero. Tú, vete para tu casita, compañero. Esto está un poquito sencillo, ¿ok? Esto está sencillo. Ya. O sea, este título. Oh, Need for Speed. O sea, no me está gustando. No. O sea, es como un tutorial, ¿no? O sea, en sí está súper padre. ¿Ok? Está súper padre. Así, ha sido fácil. Ok, está súper padre. Yo, yo sé lo que digo. Ok. Eh. Se llama Need for Speed Limits. En la Play Store lo pueden encontrar, ¿ok? Eh. Bueno. Ese guardabarros necesita una mano de pintura. No, así no podemos añadir esta en mi colección. Ok. Te dije que va. Di guay. Dame los planos que me prometiste si arreglamos el guardabarros. Exacto. No sé qué es guardabarros. Trato hecho. Eh, campeón. Tienes tu propio garaje. No, aquí tienes tres planos para construir tu primer coche. Nos vemos. Ok. Ok. Es que me pongo un poquito nervioso. Eh. Para conseguir necesarios, un nuevo coche. Todo saburo. No entiendo por qué me pases tú a mí. No sé para qué sea esto. Ok. O sea. Nuevo coche hecho. O. El otro estaba más bonito. Estaba más chido. Más cool. Más padre. Vas a empezar a lo grande. Me he llamado a amigo Tyler para que te ayude a tuñar esta belleza. Ok. Un coche básico con las piezas salidas de fábricas y materiales. No puedo hacer nada. Una carrera de una campaña resolverá esto. La norma es entregar materiales a los ganadores de las carreras. Visita la campaña y Duane y sus joyters se fijarán en ti. Les encantan los coches callejeros. Ok. Justamente. Justamente, compañero. Pero ni modo. Ni modo, ni modo. Ay. Es moquitoso. Si vas a correr. Mi nombre. Vamos a ponerle ánimo, eh. Vamos a ponerle Ion13, ok. Ion13. Válido. Confirmar. Nada. Ion13. Eh. Genial. Ahora, ganar carreras. Claro que sí. Yo voy a ganar todas las carreras. Hola, tú eres un nuevo peloto de Kim, ¿verdad? Has corrido con los royals y has molestado a Puli. Me gusta tu estilo. ¿Qué te parece si mis joyters te ayudan a tomar este subaru? Nuestros novatos se mueren por un desafío. Yo no me muero por un desafío. Porque yo soy crack, ¿ok? Eh. ¿Competir fácil? No. O sea, yo opino. Este. Este video va a ser un poquito larguito, ¿no? Eh. Suburuverse. Debú, 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 debú. Te voy a matar yo, debú. O sea, esto está súper bonito, ¿ok? O sea, esto está súper bonito de que tú, la que tienes en tu cuenta, aparezca ahí. O sea, eso no sale en Minecraft ni en ningún otro lado, ¿ok? O sea, está bonito el juego en sí. Ok, o sea, está sorprendentito, pues. Ok, venga. Oh, esto está súper guapo. Esto está súper bonito, compañero. Ok. Llega la meta el primero, compañero. Claro que sí, yo voy a llegar primero a la meta. Ya sabes, si quieres más videos como este, o de otro juego, yo que sé, Bullet Force, eh, Beige Boogie Racer, yo que sé, compañero. Eh, me adelanto. Esto ya no se puede quitar hasta que se agaste, ¿ok? Eso es lo que estaba probando. Que en Asphalt 8 sí se puede quitar y se puede poner, ¿ok? O sea, aquí no tienes que chocar porque si no. O sea, como que te agarra la policía y le gané. Es que era una máquina. Eso soy una máquina. Te vale 800 pesos o dólares según se vea. Eh, ok. Soy nivel 1, atento. Ok. Eh, toca para recoger tus... Ok. O sea, buen trabajo. Al conseguir el material, pásate por el garaje. Cuando tengas un momento puede que todo esté perdido contigo. Es que me asusté de ahí, ok. Porque, o sea, me llega esto así como que la notificación. Y pienso, se cortó y ya. Y nada. Espero que te haya gustado el video. Porque si no se va a cortar sin despedir y eso a mí no me gusta. Es por eso que no tenía muchos videos. O traía muchos videos. Y nada. Antes de este, a lo mejor vieron un video de Minecraft. Y nada. Nos vemos. Este era... ¿En qué día lo estoy grabando? El viernes 27, ok. Este lo verán el sábado 28. Y nada. Ayúdame. Espero que les des me gusta para traer más Need for Speed. Y... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!